El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namasté mi querida familia cósmica Yo soy Padme Evidente, también consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos aquí en el Punto Crítico Para hablar de este tema tan interesante En el programa del Roste Esotérico En donde despertamos tus sentidos Y por supuesto aperturamos tu mente ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos estado hablando de esta parte Las posesiones y se quedaron muchísimas cosas en el tintero? Pues bien, el día de hoy vamos a continuar Así es mi querido Abraham Claro que sí mi queridísima Padme Y a todos nuestros amigos y amigas Muy buenas y escalofriantes noches chicos Porque el día de hoy vamos a darle seguimiento Y son escalofriantes Son escalofriantes Ya se están manifestando estas entidades Y el día de hoy vamos a darle continuidad Como bien lo dice nuestra queridísima amiga Padme Con el tema de las posesiones Así es que va a estar súper interesante La segunda parte No se lo pierdan Que no se despeguen Está como para que se fueran A preparar un chocolatito calientito Un cafecito rico Un techo y unas palomitas No, porque de verdad Y aparte mira que estamos viendo enfrente Hoy traemos una muñeca muy especial Que al rato nos van a contar su historia Así es que no se la pueden perder Y bueno, ¿qué te parece Si empezamos a presentar a los invitados? Me parece perfectísimo ¿Con quién quieres empezar? Pues mira, casi siempre empiezo a mi derecha Pero creo que hoy me voy a ir por la izquierda Porque primero las féminas Vamos a darle su lugar Ok, yo pensé que porque El próximo presidente iba a ser de izquierda ¡Ay no! Mi vaticinio, mi querida familia cósmica Desde ahí es No Ok ¿Qué sería un México con el presidente? Andrés Manuel López Obrada ¿Y las saladitas? Ok, es muy malo Ok, pues ¿Me parece bien? Me parece perfecto Me presento esta guapa ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Encantada de estar aquí Ella es numeróloga Para las personas que no nos vieran El programa anterior Ella nos va a hablar de esta parte de numerología En donde se presentan ciertos casos de posesión El otro día yo le decía a Bran Capaz que te rapo Y por ahí vamos a encontrar esos tres seises contigo Sí Creo que hasta los tiene tatuados ahí en la espalda Son nueve Pues ya si me pongo de cabeza Pues ya se hacen, ¿no? Imagínate Nueve de septiembre Bueno, nueve del mes nueve Y cuando fue mi cumpleaños en 1999 Ahí sí me llené de seis, ¿eh? Imagínate Desde ahí Para adentro Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ese número del seis Y bueno, tengo a mi lado un amigo que quiero muchísimo Él también ya es de casa Él es el líder internacional del culto de la Santa Muerte Como ves, mi querido Abraham Y bueno, él es Martin George Bienvenido Bueno, pues gracias como siempre la invitación Y como bien lo dicen Que esta noche sea totalmente llena de De esta parte tenebrosa también Y sobre todo también Del poder tener el concepto De lo que es una posesión De imágenes, de entidades E inclusive también de personajes Ok, me latan Y bueno, por supuesto que él también ya estuvo en el programa anterior Es un querido amigo Que él por supuesto es investigador Tiene su propia estación de radio Él ha pertenecido al culto de los satanistas Y por supuesto que está considerado hoy por hoy Uno de los mejores investigadores En base a lo paranormal Así es que bienvenido Héctor Villadar Esta es tu casa Muchas gracias Padre Muchísimas gracias por la invitación Y pues aquí estamos De nueva cuenta Gracias por esa gran introducción Y bueno, ¿qué les parece si empezamos ya? Tal cual creo que nos faltaría Que nos diga mi querido Martín George ¿Qué pasa en este tema De lo que son las posesiones? Así de sencillo Vámonos ya Y vamos a empezar a hablar acerca de ello Bien, primeramente Bueno, tal y como lo dice el nombre Es la postura de una deidad Puede ser blanca Puede ser oscura Sobre la materia E inclusive también Por las partes O sea, las partes Los materiales Para poder dominar Para poder inclusive Tener este Un poderío Y poder meditar Es una posición Ahora, recordemos algo Que también es importante Como siempre Lo hemos defendido Existen las dos partes La posición De la postura blanca ¿Cuál sería la postura blanca? Los ángeles La gente que está A sus alrededores Que tiene en sus hogares Alguna imagen Que les pueda dar Esa satisfacción E inclusive Un canalizado Exacto Algunos Que todos son dos de los canalizados Ah, exacto Todo el mundo ya es canalizado Ya se le presentó el ángel Y cuando tú les preguntas Dame un mensaje Todo el mundo te dice Desde adentro hacia afuera Bueno, en el comentario Un apuntón Por ciento Podrían ser canalizadores Lo que se conoce También las personas Que o sea Que los hermanitos Que tienen ese control De entidades Los militarios marianos Estaríamos hablando de ello Hay una prueba Que de verdad Bueno, siento que es muy De hecho es fuerte ¿Como el ama? ¿Quemarlo? Sí Perfecto En la hoguera La gente tan fácil Que dice que tiene una postura Y que está totalmente Canalizando sus energías Y que está posesionada No hay falla Un incienso Un cigarro Un alfiler Así es Yo también ¿Qué pasa con ese incienso Con ese cigarro? Si la persona La materia Está totalmente posesionada No lo sucede No lo sientes Te quemamos en ese momento Y tú sigues en ese momento De trance Que tienen fuerza sobrenatural No, o sea No es tan normal En los cambios de energía Y tienden a ser Un poco más agresivos Esta primero es blanca Ok Ahora Esta primero es blanca Porque obviamente Hay muchas personas De las cuales Hoy por hoy Lo que decíamos hace rato Se consideran que son Canalizadores de energías Y que de pronto dicen Que se apareció Un mensaje de la Virgen O quizás de los ángeles Yo obviamente creo Al mil sobre los ángeles Pero obviamente Siempre les digo Vamos a recordar Que los primeros Que siempre se acercan Para hacer un tipo De posesión Van a ser Los bajos astrales Porque siempre Te van a hablar Y te van ¿Qué creen? Adular el oído Te van a decir Que eres el mejor El gran contactado El que solamente Tú los puedes decir Cuando en realidad Aguas Porque si no estás preparado Los de abajo Te quieren contactar Claro ¿Cierto? Mira Muy de acuerdo A lo que dice Martín La iglesia Se encarga De hacer este tipo De liberaciones De las posesiones Sin embargo Castiga Y rechaza Rotundamente La brujería O sea Para la iglesia La brujería No sirve ¿Por qué es la brujería? La brujería es Pedirle por medio De oraciones Y peticiones A un ser divino Que te ayude Para hacer algo A tu favor ¿Qué es un exorcismo? ¿Qué hace un sacerdote Cuando hace un exorcismo? Lo mismo Lo mismo O sea Un ritual Y su nombre lo dice El rito del exorcismo Es un ritual De brujería disfrazada Y de hecho Hay un libro No recuerdo bien Ahorita Este A ver si Si me ayuda Sector Porque hay un libro En el cual Creo que Se llama Los signos Y la música No recuerdo Ahorita bien Pero específicamente Este libro Se trata de que Te empiezan a explicar Todo lo que es La ceremonia Que hacen Dentro del rito Católico Dentro del rito Judaico Dentro del rito Cristiano Y por supuesto Que ahí te especifican Incluso Todo este ritual Del cual van En contra de nosotros Y que ellos A su vez Simple y sencillamente Lo están llevando Así de sencillo En un acto De mis Punto Así de sencillo Entonces Obviamente A mí cuando me dicen Bueno te vamos a quemar En la hoguera Y demás Pues por lo menos Les digo que Me guste ahí la hoguera No que le pongan Una hoguera dorada Este lentebuela Pero no se le dio mal Ese significado De bruja Así es Bueno yo te lo he dicho Yo soy bruja Yo lo sé Yo lo sé Porque me lo explicó Hace unos días Pero toda la gente Piensa que una bruja Es mala Es mala Que una bruja Pues nada más Convierte a los niños En ratón Entonces Padme ¿Qué es una bruja Realmente? Bueno mira Creo que primero Tenemos que empezar Por esta parte De las posesiones Que yo si les quiero decir Que en esta parte El otro día Yo pobre de Abraham Lo contracturaba Porque yo le decía Es que yo si soy bruja No tú no eres bruja Y yo no me quites Mi grado de bruja ¿No? Entonces bueno Hay algunos que si peleamos Y le di la escoba Entonces me dio la escoba Se quise ir de viaje conmigo Y pues bueno Ahorita ya apenas Lo voy regresando ¿Qué te pareció? ¿El viaje? Sí claro Tiene una escoba potente Así es Así es que bueno Vamos a Circular La mía Si ya es 2017 Ya Así es que bueno Y que bueno Aquí si yo les quiero decir Que algo es muy importante Recordando Que la mujer En muchas filosofías En muchas culturas Es en realidad El matriarcado Que se viene manejando Y por supuesto Que anteriormente La única que podía Hacer magia Dentro de ello Era la mujer Y que por supuesto Estamos consideradas Anteriormente Ahorita este Me paso esa parte Donde tú quieres En donde tenemos Este mismo poder creador Que el mismo jefe De jefes de Dios Por ahí a algunos Se les va a hacer pagando Y se les va a hacer Desgarrarse las vestiduras Pero sígueme Antes de que le cambies Por favor Porque te quiero decir Que la mujer Podemos crear Todo aquello que queremos Somos las únicas Que damos vida Y por supuesto Que tenemos un periodo De veintiocho días En los cuales Yo sé que les pega Mucho el humor ¿Verdad? Pero bueno Este No hagamos caso De ello Porque a final de cuentas También es nuestro periodo Donde podemos hacer La mejor de las magias Obviamente Después se desvirtúa Donde si estás en tu periodo No puedes hacer Muchas cosas de magia Pero bueno Ese es otro rollo Que en otro momento Tocaremos Pero a final de cuentas Cuando llega esta etapa Del oscurantismo Que obviamente Ya se están peleando Los judíos Ya escuchaste Los sonidos ¿Sabes? Ya, ya escuché No vendrán por ti O por mí No creo O por Gaby Que mira ya está Veo que ni siquiera Quiero este Andan saludando Nada más Bueno ahorita Vamos a decirle Tres golpes Son amigables Así de sencilla Y que bueno Sí les quiero recordar Que en esta parte En donde todo mundo Quiere empezar A tener un grado de poder Es cuando en realidad A la mujer La empiezan A ser menos En donde se empieza A utilizar esta parte Peyorativa de la bruja Y por supuesto Que la mujer Que venía de una etapa De ser la wicca En donde Trabajaba con todo Lo que tenía que ser La naturaleza Por supuesto Que empiezan a decir Que bruja Era aquella persona Este No nada más Falta de dinero Sino que era aquella persona En la cual Te hacía muchos rituales En todo momento Para el mal Que bueno Obviamente La energía es una Si les quiero dejar claro En este programa Porque la energía Hay una No hay nada De que es bonita Es fea O sea La energía es una ¿Eh? ¿Habrá? Así de sencillo O sea No cambia Eso de que te van a decir Es que paz Yo nada más trabajo La energía pura y blanca O sea Esa es una gran mentira Así de sencillo Está el bendito yin yan Entonces A partir de esta Época del oscurantismo Se da la casa De las brujas En donde Obviamente Lo que estaban tratando De cazar Dentro de lo que es El catolicismo Así de sencillo Era el conocimiento Que tenía De las mujeres Porque bruja Significa Mujer de conocimiento Aguas va a ser Algo en lo cual Nada tiene que ver La hechicera O la bruja Viene siendo lo mismo Por supuesto Pero por ahí Si en algún momento De pronto Les dicen Es que sabes que Yo no soy esotérica Porque me dedico A la numerología Mentira Entra con nosotros Yo me dedico Al reiki Mentira Entra con nosotros Desde que está Trabajando la energía ¿Cierto o no? Pero de pronto Por ahí los vemos Caminando muy En esta parte Del new age En donde todo el mundo Se desgarra Las vestiduras Y dice No pazme Es que yo no entro Con usted Los esotéricos Porque yo nada más Trabajo los ángeles Pues desde ahí Desde el momento En que tú estás haciendo A un lado esta parte Aguas estás pisando El otro lado Pero bueno Eso será Otra clase Otra clase Tu segunda clase Que te voy a dar Porque estás tomando Alta magia conmigo El significado De que es una bruja Así es que si sus novios Le dicen bruja No se ofendan No Todo lo contrario Es un bonito cumplido Vénganse para acá Yo les voy a enseñar Cómo de verdad Los convertimos No nada más Que se queden ellos Y bueno ¿Cierto? Así es Y bueno Continuamos Con esta parte Que estamos diciendo De las posesiones Y obviamente Ustedes que son los expertos Háblenme de esta parte Posesiones que nos quedamos En la parte de lo que son Los rituales Yo quiero saber Alguna experiencia ¿Te acuerdas? Que también eso Nos quedaba así Como el tema pendiente Alguna experiencia Que han vivido Ya sea una posesión En una casa Por ejemplo Aquí nuestro amigo Martín Nos decía Que se pueden posesionar Personas Animales Objetos Etcétera ¿No? Infinidad de cosas Explícanos ¿Has acudido alguna posesión? Sí ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo se vibra? Primeramente Mira Si debe de mantener Y eso creo que No voy a dejar mentir Padre Y también Héctor Y por eso también Nuestra amiga Y este Tengo de mantener Completamente Absorber la palabra Respeto Es una palabra profunda Y hay que saber Directamente a lo que vas ¿Sí? En el caso de tu servidor Hemos estado En unos cuartos En un cuarto Donde tiene que habitar Únicamente La esencia negra ¿Sí? Todo oscuro Donde se tiene que Forzosamente Poder dar una ritualización Poder hacer un rito Hacer algo Con el respeto profundo En conjunto Que la persona Que también esté solicitando Este ritual Y este pacto ¿Sí? Claro Pero al momento De poderlo realizar Y al poder Dar con El inicio Con ello Mismamente Es como lo dice Nuestro hermano También Y conocedor Héctor Ahora tengo una duda Antes de avanzar ¿Está prohibido Alguna imagen cristiana? ¿Algún Cristo? ¿Alguna virgen? ¿Es Pues como prohibido ¿Para entrar? Inclusive yo te diría Que en mi caso Prohibido no No Ayuda Ayuda Exacto Para que la parte oscura Para que la parte satánica Tenga que el placer De burlarse Claro Si no donde llega La podería Tienes que provocar algo Y a ver ¿Quién es más poderoso Que otro? ¿Quién se luce a quién? Sí Así es sencillo ¿Quién es el poderoso? Es una lucha de poderes Correcto Y principalmente Bueno La parte inicial De todo esto Tal y como repito Lo había dicho Héctor Villadar Es el poder de la oración Hay personas que practicamos La oración como es Tal y como bueno La sabemos de hace muchos años Hay gente experta Conocedora en idiomas Pero también Uno de los lenguajes fuertes Para poder manejar Las posiciones oscuras Es el latín ¿Ustedes manejan eso del latín? En algunas palabras Sí Tú has hecho eso ¿Has librado a alguna persona De alguna entidad? Sí ¿Cómo se maneja? ¿No necesitas estar certificado Especialmente por algo? ¿Qué estudios necesitas? No No son muy altos Bueno En realidad sabes que yo te diría Más que nada los estudios La maestra vida Sí Y nuestros asesores Yo los podemos llamar De muchas maneras Dentro de la religión Los padrinos Los sacerdotes Pero es parte de que tú tienes Esa capacidad Aquí chicos No tendría que ser Más que nada El título que de pronto Llega a dar La iglesia católica Que dice Si no has tomado Los cursos conmigo De monología O exorcismo No lo puedes hacer Porque digo Aquí nos vamos por títulos No por experiencia Ni tu fuerza energética Que llegas a tener ¿No? No Mira Eso es Es clave En el caso De los exorcismos Para que un exorcismo Sea válido Te lo tiene O para que puedas Realizarlo Te lo tiene que validar Por medio de ciertas pruebas Un organismo Que pertenece Al grupo hegemónico Más poderoso del planeta Que es la iglesia Entonces Cualquier persona Y te lo digo Porque yo lo he hecho Cualquier persona Puede hacer un exorcismo Cualquier persona Puede hacer un despojo Una liberación No necesitas Que la iglesia Te autorice Vamos Hay exorcismos Y hay posesiones Desde los sumerios Cuando no existía Cristo ni el diablo Cuando había una esencia De bien Y una esencia de mal Desde ahí Ya hay escritos En las tablillas Cuneiformes Donde dice Que se realizan Exorcismos ¿Qué papa fue El que les validó? O sea No El que a ti La iglesia católica Te dé chance Es Por Por dinero Prácticamente Es un permiso Que te dicen Sí Yo te di el curso Tienes chance Pero cualquier persona Un poquito letrada En el caso Puede Por medio de la oración Por medio de la purificación Y por medio de la fe Y la esperanza Puede liberar a una persona Y si Nos platica su experiencia Directamente De cómo lograron Liberarlo Cuáles fueron Las características Por tu Bueno Yo te rapeé Y no te encuentro Esos tres Seis Entonces Vamos Es que no soy un angelito No, no me has quitado Aún mi sala Pero bueno ¿Qué les parece Si nos vamos a un corte? Estamos en www.el.critico.com En el programa Del roast esotérico No le cambien Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.el.critico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y bueno Estamos retomando El tema De las posesiones Y yo aquí Le quiero preguntar A Héctor Y a mi querido Martín ¿Cómo han sido Esos despojos? Porque una cosa es El despojado El infectado El poseso O sea Son cosas Completamente Diferentes Que a ver si hoy Nos da tiempo Porque eso nos fue El primer corte Este Abraham Y todavía Este No nos explica Pero a ver Vamos a hablar ¿Les ha tocado Un poseso? Sí ¿Y qué sería Un poseso también? Bueno Mira La posesión Como tal Es un proceso Que abarca Cuatro etapas Que es La manifestación La infestación La obsesión Y finalmente La posesión La finalidad De la posesión Siempre es acabar Con la vida Y con la voluntad Del envase Del sujeto Entonces Se deben de presentar Estas cuatro Que la primera Que es la manifestación Es cuando empiezas A oír ruiditos Después cuando ya Empiezas a tener Dolores Insomnio Dolor de cabeza Después cuando La entidad Ya está en ti Que es la etapa De la obsesión Cuando ya está en ti Cuando empiezas A tener cambios De tu personalidad De voz Si ya no eres tú Ya hay alguien más Que te domina Y finalmente La posesión Como su nombre lo indica Pasas a ser posesión De una persona O de una entidad En esta parte Se empezarían A desfigurar El rostro Y el cuerpo En la última parte Si cuando Ellos ya tienen Control sobre ti Incluso puedes perder Dientes Puedes perder uñas Puedes Bajar drásticamente O subir drásticamente De peso Para parecerte A la persona Hay personas Que cuando están En el momento De la posesión Se levantan Y se ven al espejo Y dicen Es que yo tenía El cabello largo Lo tenía chino Y tenía los ojos verdes Y dicen No mamacitas Que no eres tú Tú estás muerta Estás en otro envase Así es Entonces ellos Entonces ellos Ellos se ven De esa manera Porque También aquí Tiene que ver Mucho el aroma Tenga cuidado Porque el aroma Es una de las primeras Características Que tenemos Así Que despiden Otro tipo Cuando tú llegas A un lugar En donde hay un poseso Lo primero Que detectas Es el aroma ¿Cómo a qué huele? Como a muerto Como a humedad Como a putrido Así es Algunas veces Incluso por ahí Algunos médicos Cuando tiene como que Este aroma También entre lo dulce Y la sangre Putrefacta Es un aroma Muy especial Que yo la primera vez Que lo percibí O sea Me tardé Incluso un año En podérmelo sacar De aquí Porque es algo Muy fuerte Puedes ir a una morgue Y el olor Que hay en una morgue Es ese Siguiente reunión Va a ser en la morgue Para todos los que Se quieran inscribir Estaría increíble ¿Cómo ves Héctor? Nos lo llevamos Vámonos Aparte los posesos También una de sus características Creo que se mutilan ¿No? Se lastiman Sí Porque la finalidad Es acabar con Con el cuerpo Entonces Las entidades Son quienes Los obligan A que sea Toda la serie Esas entidades Quieren tomar la forma Que tenían antes De estar muertos ¿Por qué lastimar el cuerpo? ¿Por qué no simplemente Como tú decías Se engordan rápidamente O en flaca No, es que no quieren Tomar la forma El cuerpo se adapta Al El corpus Se adapta al espíritu Entonces Eso es lo que pasa ¿Qué es lo que quieren Los muertos? Lo que le ansían A los vivos Sangre O sea Los muertos carecen De ella Y se la ambicionan A los vivos Y es Es una de las De las grandes características De cuando ellos entran ¿Por qué se cortan? ¿Por qué se mutilan? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ellos quieren Acabar con el cuerpo? ¿Cómo fue tu enfrentamiento Con ese proceso? Cuéntanos tu historia Bueno Existe Yo ya llevo mucho tiempo Dedicándome a esto Hay gente que me conoce Y pues Pero si eras un niño 22 más o menos No 22 Bueno, pues era Agarra tu lonchera Voy a patear mi lonchera De Iron Man Pues me contactaron Y me dijeron Oye, ¿crees poder ayudarme? Dije Bueno, no sé Déjame ver Vamos a ver Cómo está el caso Y a mí me ayudó mucho Hay un libro muy, muy viejo Que se llama Lars Goetia O las clavículas de Salomón O la llave de Salomón Ese libro contiene Así como existen 72 nombres para Dios Existen 72 demonios Entonces En Lars Goetia En la última parte del libro Vienen los 72 sellos Que representan A cada uno de los demonios Los 72 ángeles Que dominan A cada uno de esos demonios Y las 72 oraciones Para llamarlos Entonces Primero Lo que tienes que hacer Es ver Con qué sello Reacciona el paciente O el poseso Una vez que reacciona Con ese sello Sabes qué demonio O demonios Son los que están ahí Y te puede dar el nombre El demonio Sí, claro Ya sabiendo A qué sello repele Ya sabes quién es Y entonces Lo que tienes que hacer Es primero Llamar a los ángeles Que dominan A esas entidades Y una vez que estás Bajo la protección De los ángeles Invocas a estos demonios Incluso Lo has visto en las películas Le dicen Sal Manifiesta Te ven Lo que haces Es traerlo Sacarlo del cuerpo Y una vez que está En ese trance Los ángeles Pueden dominarlo Por medio de la oración Y así es como Se hace un despojo Tú no haces el despojo Quien lo hace Son los ángeles Las entidades divinas Que tú llamas Lo que no vemos En las películas Por supuesto Porque aquí la persona Queda como el héroe Como el yo soy todopoderoso Sí No Nunca vemos Cómo invocan A unos ángeles Y eso es algo Muy interesante Porque prácticamente Son los que hacen el trabajo No es una Si sea sacerdote Sea rabino Sea lo que sea Es un brujo Y lo que está haciendo Es un ritual Ok Perfecto Así es que ya saben Que tienen que acudir A una persona experta Aquí les están dando Muchos tips Para que ustedes Si alguien Por alguna razón Le dice Yo soy experto Yo te ayudo Mira Yo sé liberar Espíritus de los cuerpos Pues háganle este tipo De preguntas A ver De cuántos ellos conocen Cuántos nombres de Dios existen Cuántos también De su homónimo Ahora aquí también Es algo bien importante Abraham Y a toda nuestra familia Que nos está viendo Porque vamos a entender Que tiene que tener Lo que hace rato Estaba diciendo Héctor Ciertas características No todos van a ser candidatos Algunos pueden sufrir De esquizofrenia Otros son paranoicos Este Otras son este Tripolares como yo Entonces Bueno no se preocupen Eso ya es nuestra esencia Ya estamos posesas Eso es más peligroso Eso es más peligroso Porque estamos Eso es más peligroso Bueno mira que yo he conocido Varias parejas De algunas personas Que conozco Que el día de hoy No voy a decir nombres Pero neta Si son más peligrosas Que las propias posesiones Y así es que Aguas Aléjense de ellas Por favor Un ejemplo Así es que bueno Hoy no vamos a hablar De ese tema De acuerdo Pero bueno Yo si les quiero decir Que en realidad Todos los que somos profesionales Lo primero que les decimos es Ya la llevaron al psiquiatra O sea Esa es una regla Que todo mundo Siempre les decimos O sea Nada de que Voy a ver Yo este Empiezo a hacer Porque de pronto Me han llegado muchos casos No se a ustedes Que les ha pasado Pero de pronto nos dicen Es que sabes que Padme Yo misma me enfrenté Al demonio Ah Y que hiciste Tómame a mi Ah Y luego que paso No les ha pasado O sea Y llegan como que Con esta parte Que de pronto Se desvirtúa Y no porque No lo haya hecho Un sacerdote Les vuelvo a aclarar Sino porque Las personas Están jugando Con esta parte emocional Yo tengo un amigo Que es el psicólogo Que trabaja con el Vaticano Que trabaja con el Vaticano Y que está aquí En la Ciudad de México Y que de hecho Prontamente va a dar Por ahí este Un curso Que te estoy yo comentando Y él me comentaba Uno de los casos Que le decía Oye Y cuáles han sido Como que de los más fáciles Y me dice Y me dice Que de pronto Este Le llama a la señora Y le dice Oiga Que cree Que mi hijo Y ven además Como se empieza A manifestar Mi hijo Milenias De 19 años Bueno Está poseso Que hace Muchos ruidos De pronto Este Empieza a aventar Todas las cosas Este A las niñas Ya las trae asoleadas Bla 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 Para eso Tiene dos hermanas La señora es soltera Las niñas Y me refiero a las niñas Porque también Estaban muy jovencitas 20 y 21 años Trabajaban desde Catepec Hasta Tlalpan Por la altura Del estadio Azteca Este En una zapatería Entonces Ya sabrán el tiempo Este La economía Y el chico Que tenía 19 años En ese momento Cuando lo entra A ver este amigo Que es real Esta historia Que les estoy contando Me dice que al lado Tenía su papaya Del otro lado Un jugo de mandarina Este Todo el cuarto Lo había pedido Oscuro Y entonces le dice Este A ver Manifiéstate Y el otro El otro únicamente Congruñidos Y lo quiso espantar Y todo Le dijo mi amigo A ver Si no quieres Que de verdad Te remita A un reclusorio Psiquiátrico Aclaremos Entonces Ponte a trabajar Porque lo que a ti Ya te gustó Fue un modus vivendus Que aguas A eso me estoy refiriendo Porque también Se les puede hacer Modus vivendus Así como de pronto A mis amigos Se les hace Que tendría que tocar En algún momento Como estaban vibrando Para haber elegido Ese tipo de parejas O sea Aguas con esa situación Hoy no vamos a decir Nombres por completo Pero aguas también Porque eso Obviamente Señora Este Esposas Porque también De pronto Caen Y que aquí Yo no sé Que les ha tocado más Hombres Mujeres Que hayan sido poseídos Cuéntenme A mí Hombres A mí Mujeres Y jóvenes A mí Jóvenes Jóvenes ¿De qué edad jóvenes? Hablamos promedio De los 16 a los 21 años Porque es que es muy fácil Es la parte Es muy fácil Que un joven De esa edad Pueda ser poseso Sí De hecho Mira Yo lo que Mi experiencia también Como tal Hemos visitado Obviamente Los domicilios De estas personas Empieza a ver Esa parte fría Esa parte Oliente Esa parte El lugar Se convierte muy frío Y empiezan a hacer Sus propios simbolismos Empiezan a grabar Y a rotular En sus paredes Algo que ellas Les pueda hacerse Sentir bien Porque al final de cuentas Ellos lo que buscan También es eso La parte diabólica Es lo que busca Que te hagan sentir bien Siéntete cómodo Manifiéstate Y haz lo que quieras Sí Pero entonces Es algo En mi caso Si han sido Jóvenes Pero me lo repito De los 16 a los 22 años Y ¿Por qué pasó esto Martín? Tú dime Por estar jugando Que yo siempre les digo De pronto quieren aperturar Muchos portales Supongo que sí Y aguas Y yo aquí sí les quiero Aclarar a todos Que nada tiene que ver Con que de pronto Me dicen Padme es que apertura Un portal de los ángeles Y de pronto Hacemos un ritual Para estar llamando Con bien La vibración Es una Y si alguien Con su propia emoción Aún estando Y buscando A un ángel A un arcángel Tenía el miedo El temor En ese momento Por supuesto Que va a llegar Un ángel Pero que creen Del otro lado Así de sencillo Entonces Aguas Porque no es Abrir portales Como luego De pronto Yo voy muy En contra Del New Age No sé ustedes Que de pronto Dicen El día 9 de septiembre De 1999 Se va a aperturar Un portal O sea Eso no es cierto No se puede Y eso no existe Por favor Que les quede muy claro Porque de pronto Dicen Se va a abrir El portal Del 12 12 Del 12 Yo que soy Astróloga Les digo Ajá Y como Que conclusiones Tiene Como para que me digas Que si se va a aperturar El portal Por supuesto Que estamos jugando Así es O sea Entonces ¿Dónde va a quedar? Porque también En mi fecha Digo Yo nací En un Venus Que se aperturaban Muchos portales Entonces No vengan dentro de ello Porque pueden aperturar Portales dentro De la santería Pueden aperturar Portales dentro Del satanismo Pero que obviamente No porque esté En una fecha Que hoy por hoy Está manejando El New Age Eso sea cierto Y no es nada comprobable Por ahí surgió Únicamente La moda Como viene siendo Muchas cosas Que las tomamos Y no sabemos de dónde Pero eso únicamente Fue europeo De ahí surgieron Un 1-1 Después se fueron 2-2-2-2 Y ahí nos podemos seguir Sí Y mira Fue una adaptación Realmente El que llegara aquí A América Fue una adaptación De esa moda Entonces Surge en Europa Y como siempre En América Se copian Las modas europeas Pues había Había que tener Ese Híjole También va a pasar Entonces ¿Qué ocurre? Pues que en México Se adapta Y surgen los catones Los catones son Los periodos De tiempo Mayas Que existían Para los cambios De etapa Entonces Lo que hacen Es que dicen No Los catones Coinciden Ahorita Con Las fechas Del apocalipsis Entonces En el 2012 El mundo se va a acabar Porque es el conteo Del rito romano Es el conteo Que se ha hecho Y además Coincide con el cambio Del último catón De la era del sol ¿No? O de la era de la serpiente Bueno Pero no es nada más Que una adaptación De 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 un original Convertido A A A una sociedad Carente De Pues De Con esa hambre De De Jalar lo europeo De estar a la moda De estar En el New Age De formarse Así de sencillo Así del New Age Que yo Esa es la parte Donde digo ¿No? Obviamente Tenemos muchas fechas Importantes En donde se llegan A dar La cruz cósmica Y que hay aguas También Porque obviamente Son portales De pronto Que volvemos A lo mismo Estamos en un Universo dual Y por supuesto Que tienes que ver Quien te está llevando Ese ritual Que Con que está Comulgando Que es lo que va a hacer Para que en verdad Sepas con lo que tú Quieres trabajar En esos momentos ¿Qué pasa Cuando tú te enfrentas Martín Con estos adolescentes Que están posesos? Bueno mira Primeramente Porque te has de haber llamado Las mamás Espantadísimas ¿No? Yo como mamá No me imagino A mi hijo ahí Obviamente Está de inexperiencia Digo Hay que ser totalmente Real Con toda veracidad Hacer estos comentarios Porque muchos jóvenes También fingen Lo que yo te decía Hace rato Y empiezan a contradecir Atacar Inclusive La tonalidad de voz Poder hacer los cambios Más gruesos Con un tono más grave Pero en realidad Los que de pronto son El verbo natural De una persona Que repito Que está posesionada Mi punto de vista Es la cristalidad de la mirada Es el primer paso De ahí Podemos empezar a hacer El desarrollar En la práctica Y empezar a hacer Las oraciones Y la parte del ritual La fuerza que manejan Martín Pero la cristalidad De la mirada Y la forma De cómo se expresan Con el poder de la mirada Es el primer No cosas No cosas que solamente A no ser Que sea mi dente Pero de ahí en fuera Si no Si nos está hablando De un proceso En esos momentos Así es Es la parte del paso Número dos Y bueno Para que también Nos pueda dar Su punto de vista Héctor Porque sí me ha sucedido El ataque físico ¿Qué les parece Si dejamos esta pausa Ahorita del ataque físico? Nos vamos a un corte Y vamos a regresar Con nuestra amiga Gaby La numerología ¿Cómo sabemos Con la numerología De una persona poseída? ¿Va? ¿En dónde estamos, Abraham? ¿En dónde estamos? Pues estamos ubicados Sobre reforma Por si nos quieren Ah, no Es circuito interior De hecho Y que vengan A ver cuántos Vengan a visitarnos Y ahí nos invitan Un agua O no sé Una gelatina ¿Qué comen ustedes chicos? Para este friecito Para esta noche Un buen cafecito ¿Verdad? Calientito Estaría rico ¿Qué comen los millennials? Pues de todo ¿Un frasco de Gerber? Gerber Pero que sea Que sea de frutas Ok Un frasco de Gerber Para mi millennials Así es Estamos en el roste esotérico Así es que no le cambian Regresamos Este tema se pone Cada vez más interesante Ya volvemos Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Amigos ya estamos de vuelta Aquí en El Roast Esotérico Y nos quedamos con una pregunta ¿Cómo saber Con base en la numerología Quién puede ser poseso? ¿Cómo van a ser posesos? Cuéntamelo todo a Gaby Bueno mira Hay números Que vibran Todos los números Tienen una vibración Entonces hay números Que facilitan por su vibración El que alguien externo Al cuerpo Pueda llamarlos Inclusive también De acuerdo a esa vibración Puede ser posible Como mencionaban hace rato Abrir canales O que sea una persona Que tiene una capacidad Muy fácil De entrar a otros A otras dimensiones ¿En qué números serían? Mira las personas 7 Que tienen En alguno de sus números 7 La semana pasada Habíamos visto un cuadrante Yo tengo un cuento de 7 Esos 7 Son como fáciles Ellos se comunican fácilmente Con otras energías Pero por ejemplo Una mezcla De un 7 y un 2 Que un 2 Va a ceder Mucho más fácil Su voluntad Porque también tiene que ver Con la personalidad Entonces por ejemplo Ahí vemos En este ejemplo De Ronald Que es el exorcista El caso que se basó La película del exorcista Y el libro Es un caso real Su misión tiene 7 Entonces Tiene esa capacidad De conectar con otros planos Pero también Tenemos otro ejemplo El que sigue Por favor Este otro ejemplo También tiene Por ejemplo En su misión Tiene el 11 El 11 Tiene una vibración Exponenciada Del 2 El 2 ¿Y cómo sería un 11 Gaby? ¿Un mes de noviembre? ¿Una fecha 11? Porque recordemos Retomando lo del New Age Yo me voy mucho A esta parte Que se desvirtúa Hoy por hoy Toman el 11 11 Como que es un momento De contactarse con Dios ¿No? Y aquí tú No lo estás explicando Diferente Sí Tradúceme El 11 Tiene una capacidad De todo Pero también En la parte Otra vez hablábamos ¿Cómo sería de todo? Porque te escuchaste Muy Lady ¿Sí? Mi cielo Hablábamos En el En el Programa pasado Hablábamos Que los números Son como una pila Que tienen carga positiva Y carga negativa ¿No? Entonces Pues como todo lo bueno También tiene La capacidad De conectar Con lo malo ¿No? O sea Este 11 Tiene no nada más La vibración De todos los números Que le preceden Sino que también Tiene exponenciada La vibración Del número 2 Por eso te decía Que todo Porque O sea Mientras más elevado No quiere decir Que tenga Una conciencia Mucho más elevada Sino que tiene Una capacidad energética Mayor Entonces Un número 11 Que es En numerología tántrica Hasta el 11 Llega El número ¿No? O sea Hasta el 11 Vamos a contar Todo lo que sea mayor Lo vamos a A disreduir Exactamente Lo vamos a reducir Entonces Una persona Que tiene 7 Y que tiene 2 O en este caso 11 Es mucho más fácil Que deje su voluntad O sea Tiene capacidad De entrar a otras dimensiones Pero también Su voluntad No es tan fuerte ¿Y cómo sé ¿Y cómo sé que soy un 11? ¿Cómo sabes? O cómo sé que soy un 7 O cómo sé que soy un 2 Bueno ¿Qué tienes? Por ejemplo En tu vibración En tu caso Tienes muchos 9 Tienes 6 7 8 Por ahí un 4 Estás vibrando En la luz En tu parte positiva Entonces Es menos probable ¿No? Es más probable Que contactes con ángeles Que contactes con otros ojos ¿Has ayudado alguna vez A un exorcismo? ¿Has ido con un proceso? No Jamás Pero te gustaría Poder Pero digo Es algo muy importante En el que se pueden basar ¿No? Para poder Pues saber Si realmente está poseído Digo La numerología Es algo muy importante O sea Podrías aportar mucho Podría aportar En cuanto a su nivel De vibración ¿No? O sea Yo te podría decir Si es O sea Por el nivel de vibración Que tiene Pero otra vez En cuanto a nosotros Vamos viviendo Vamos experimentando Diferentes cosas Y también vamos teniendo Más fuerza O sea En decidir Que si Probar o que no probar ¿No? Y se me hace bien interesante El que Jóvenes Sean mucho más susceptibles Porque justamente Es cuando estamos Como probando cosas ¿No? Claro Definitivamente Bueno La numerología Creo que También puede Complementar algo Con ustedes En su trabajo ¿Ustedes han utilizado La numerología? Claro Que si Inclusive las relaciones Cuantas renas colocas Cuantas luces Encendidas En que parte O sea Puedes colocar En la persona En un pentagrama O sea La numerología También nos ayuda A poder interpretar Y sobre todo Y sobre todo Como bien lo dicen También nuestros amigos Conocedores Y expertos Que las deidades espirituales Te aporten una ayuda Y tú seas la herramienta La fuerza mental Para que ellos Realicen lo espiritual Sí Mira Debemos de Comprender Como un todo En lo que En el momento En el que estamos Hay algo Que No sé Si estés familiarizado Con el término Que se llama Geografía universal Perdón Geometría universal La geometría universal Son trazos Perfectos Que nos permiten Abrir puertas Llamar Personas O algo así Y Martín Seguramente tú estás Muy familiarizado Con esto Con las patipembas Las firmas Que usan Los paleros Los santeros Se llaman patipembas Y son símbolos Muy específicos Que tienen que ver Con estos dibujos Con esta geometría universal Esta geometría Está basada En la numerología Entonces Y que por ejemplo Yo aquí nada más Quiero ahondar Para que nos entienda Nuestra familia Para que entiendan También Este Pueden tener Las flechitas Yo no soy la experta En patipembas Pero sí les quiero explicar Esta parte En donde la flecha Puede correr Hacia arriba Y dependiendo de ello Bueno Así de sencillo La energía se va a ir Para destruir O para bien Amarrar a la persona Así de sencillo ¿Qué pasa de pronto Con esta parte Del new age? Únicamente nos dicen Que está el mércaba Que está la flor de la vida Que está la cruz de ang Eso No son símbolos Universales Así de sencillo Si acaso Únicamente entraría La cruz de ang Porque se manejaba Desde antes Así es Desde antes La manejaban Pero de allá afuera Algo que les dicen Que es geometría sagrada Que por eso Que por eso me regresé contigo Eso no existe Simple y sencillamente Son simbología En donde nosotros Al momento De poderla dibujar En un trozo de madera En oro En cobre Vamos En cualquiera De los conductores Que estemos utilizando Ahí es donde Perfectamente Podemos aperturar El portal Podemos hacer Que la persona Regrese O podemos También mandarla Este En un lugar De la mancha Cuyo nombre No quiero recordar Así de sencillo Pero bueno Ese Se me hace Un muy buen tema Yo creo Este Que lo vamos a tocar Para la siguiente Porque si Nada tiene que ver Con esta parte Del new age Que únicamente Lo van a encontrar Someramente En cualquier parte Del internet Pero eso No es geometría De acuerdo Ni tampoco sagrada Se fueron únicamente Símbolos A través de algunos Mandalas Que empezaron a hacer Que se conjuntan Pero que obviamente El por qué de pronto La gente no ve resultados Porque no te está ayudando A aperturar Ningún símbolo Ningún portal Aguas con ello Para que tampoco Se ponga Como que a jugar Y de pronto dicen Padme es que no funciona Y les digo A ver Enséñame Porque ahorita Les quiero hacer La pregunta a ustedes En lo clásico Que siempre vienen Y nos preguntan Padme pero es que Ya traigo hasta Mi cruz de San Benito Ok Ustedes Respóndanme Por favor Únicamente Con la cruz de San Benito Ya se van a salvar Los procesos Ahí es que me río Porque ahorita Quiero escuchar A los expertos Bueno Por favor El proceso El poder Evitar Evitarlo Con la cruz de San Benito Es totalmente Falso Así es Así es Inclusive Hay otro muy poderoso Que también lo conocemos Dentro de lo que es El misticismo Y el esoterismo Es el pentagama Y es el tetra Aún así Se tiene que recargar Así es Aún se tiene Se tiene que trabajar Con él No únicamente Es portarlo Se tiene que trabajar Y ritualizar A la persona Que lo va a recibir Por supuesto Por esencia Solo Por tal como es No Definitivamente No Así Porte lo que porte No Necesita una retorización Y sabes por qué Habrá No es necesario La cruz de San Benito Porque entonces Aquí nos iríamos En donde empezamos El programa Que un demonio No tiene religión Entonces Si tú me dices Que únicamente Has hecho exorcismos Con ese tipo de medalla Yo desde ahí Yo ya estaría Dudando de ti Por completo No Yo estaría dudando Para empezar Abraham le diría Ajá Y luego ¿Dónde tomaste El peyote Respiración holotrópica? O sea ¿Qué me hiciste? Porque eso no existe No es cierto Mira El que La cruz de San Benito Sea tan Famosa Y tan conocida Y tan utilizada Para protección Tiene que ver mucho Con la iglesia La iglesia Fueron ellos Quienes estipularon Que ese era El símbolo Más fuerte Y se utiliza Incluso en los exorcismos ¿Qué es lo que funciona De la cruz de San Benito? Volvemos nuevamente A la geometría universal Tiene trazos Tiene letras Tiene separaciones Medidas Símbolos Que deben de ser utilizados De manera adecuada El Ars Gotia El libro que les mencionaba Hace rato Está escrito En latín En hebreo Y en turco Y cuando tú realizas La oración Tienes que tener Una perfecta pronunciación Del latín Del turco Y del hebreo Para que la invocación Funcione Pues si no es como Si estuvieras diciendo It's for Asian Sí, 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 sí O sea Atropella Atropella Las palabras Entonces La cruz de San Benito Es exactamente lo mismo Necesita ser Trabajada Y como lo decía Martín Cuando tú agarras Ahí te regalo Una cruz de San Benito No te va a servir Una cruz de San Benito Tienes primero Que trabajarla Para lo que quieras Que vaya a funcionar Después tienes que Lunarla O velarla O sumeriarla Lo que quieras Dependiendo Para lo que sea Y después tienes que Trabajar a la persona Quien se la vas a dar Para que esté aperturado A recibir la canalización Que tú estás entregando Entonces Una cruz de San Benito Ay mira que padre Si llévela Cuesta cinco pesos Sí ¿Sabes qué pasa Héctor? Que de pronto dicen Ya la llevé a bendecir Con el padre Y ya la coloqué Atrás de la puerta Puede servirle Si ustedes están creyendo En esta parte O sea que quede claro Así es O sea si tu fe Es dentro de ellos O sea ahí Nosotros ya no tenemos Que hacer nada Pero aguas Porque obviamente También volvemos a lo mismo ¿Para qué? Y sobre todo Porque no estamos Muy acostumbrados A conocer La historia de las casas Ni siquiera la historia De las personas Así como que Ya me gustó Voy la rento Y punto Y lo mismo la persona Me gustó Punto Estamos vibrando a lo mismo Y ya únicamente Inicio con ello Entonces aguas Porque siempre hay una historia Por allá atrás En donde Si no sabemos Se van a empezar A presentar Ciertas situaciones ¿Cierto? Y tomando en cuenta En base a lo que es El tema de nuestro programa Recordemos que también La cruz de San Benito Viene simbolismos Y también vienen palabras En latín Así que es una parte Que provoca también A la parte oscura Ok Y sabemos ¿Qué palabras son? Están O sea Vamos a hablar Para decirte Lo que te di Están Padre de Nuestro Jajajaja De abajo te dicen Eso que yo no te lo creo No me la ventas No te lo creo Ahora La cruz de San Benito Alrededor tiene letras Esas letras son la inicial De una frase Vamos entonces Digo porque nos preguntas Que si Que palabras serían Son muchas Es una oración muy grande Aunque solamente vienen Las letras iniciales O sea Hay que saber leerla Todavía Sí Por supuesto Interpretarla No saberlo leer Porque si no Si inicias también Desde un lado Equivocado Así como de pronto Nos dicen El tetragravantón Invertido Padme Ya eso me hace llamar A las entidades No en realidad Es todo un ritual O sea Si de pronto Se te olvidó Y te la pusiste Realmente lo estás Más mentalizando Que por eso Te está yendo mal A que en realidad El tetrazo Te haya traer cosas Sino que en realidad Tú empiezas a girar Y ahí únicamente Tienes que descifrar Como todo código Para que puedas En realidad Poder expulsar No estoy diciendo Hacer el exorcismo Solamente expulsar A este tipo de demonios O este tipo de Bajos astrales Por tu pregunta Mira Es bien fácil Es como cuando Las chicas van al gimnasio Y le dicen Pues vete a las pesas Ay no no voy a hacer pesas Porque me voy a poner Bien espaldona Como esa del póster Mamacita Esa del póster Lleva tres años Entrenando Lleva una dieta Que ni Dios padre Se la puede igualar Y o sea Por levantar esto No Bueno Ocurre lo mismo Con esta situación Lleva El tetragravantón Lleva un trabajo Tan fuerte Y tan cargado De magia Y misticismo Detrás de él Que para que funcione Necesitas días De preparación Días Si No es días Una semana Días de un año Cuatro Más o menos Un siete Un nueve Una novena ¿Para qué es para que lo quieres? Lo quieres para Un novenario Siete Nueve ¿Para qué lo quieres? Lo que es para proteger Envocación Solamente lo quieres colocar En tu puerta O sea ¿Para qué lo quieres? No a lo que me refería Bueno Era de cuánto tiempo Una persona Puede ser experta O cuánto tiempo Una persona necesita Para poder manejar Estas herramientas Adecuadamente Híjole Es que Yo creo que yo Aquí me iría En que Yo sí a lo mejor De pronto va a ser muy dura Pero yo sí les digo O sea Para bolitos y bolitas Yo ya dejé de dar Hace mucho clases Ahorita no me la estoy dando A Bran Y eso Clases particulares Pero en realidad Tienes que tener Ya previo Lo que para nosotros Es ya la energía Y vuelvo a decir Con ello la energía No es manejar Reiki Porque nosotros Para nosotros Reiki que sí manejamos Alta magia Es decir Que es par bolitos Ni siquiera es nuestro Kinder Ni es nuestra guardería Entonces cuando alguien Llega y me dice Ya sé Reiki No sé ustedes Qué opinan Pero yo siempre les he dicho En mi vida Es que en realidad Tendremos que trabajar Un poquito más Dentro de ello Porque obviamente Si ya vienes avanzado Ya te podemos Hacer una pequeña iniciación No tu iniciación Para saber también Qué tanto puedes controlar El miedo Qué tanto puedes controlar Las emociones Qué tanto en realidad Estás capacitado Y que no sea Porque te quedaste Sin trabajo Que no sea únicamente Para ver qué pasa O que lo veas Únicamente como una fuente Económica Que no estoy diciendo Que sea mal Pero que de pronto Eso también hace Que se prostituya A final de cuentas El conocimiento Así es Y la magia Así de sencillo Yo únicamente Este El tema Siempre va a dar Para mucho Pero únicamente Les quiero decir Que en alguna ocasión Yo les decía A nuestra editoria Armina Que es donde nos conocimos Martín y yo Donde yo escribía Y en ese momento Mandaron a una astróloga Mandaron también Al maestro Esteban Mayo Y estaban haciendo Un debate En el cual les decía Este El que conduce La ciudad de las ideas Que es un monstruo De conocimiento Ahorita se me fue el nombre Y decía Oigan Es que ustedes Que tanto manejan La magia Me dicen Que con el simple hecho De decretar Van a funcionar Las cosas Porque de pronto Si la gente Está decretando Y lo está haciendo Diario En realidad No funciona Obviamente Obviamente Los que mandaron En ese momento Como representantes Por parte de nuestra revista No supieron dar la explicación Porque vuelvo a lo mismo Esto es un trabajo De conocimiento Tú bien lo acabas de decir De disciplina Que no es de un día Ni de un diplomado Ni de un año O sea En realidad Son Infinidad De conocimientos Que de verdad Tenemos que conocer Desde matemáticas Así de sencillo Tenemos que conocer Colores Tenemos que conocer Las tonalidades De la música Las tonalidades De los aromas La La este Porque si hacemos Una flecha Hacia arriba Sí Que tanto la persona Que está a mi lado Es candidata Incluso para que le haga Yo un ritual Así de sencillo Es un monstruo De conocimientos Que entonces Si tú me dijeras ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo El tiempo Lo pones tú Así de sencillo Además mira Hay tanta magia Y tanta energía Que te puedo asegurar Que jamás vas a conocerla Toda Nunca Y seguimos estudiando Tú puedes especializarte En alguna rama Y ahí si te lo digo Y seguramente Paz me va a dar la razón Son años De estar estudiando Esa línea Y de esa misma línea Te va abriendo A que Ah bueno Puedo irme por acá O con razón Pasa esto Pasa esto Y entonces Empiezas a ramificar Tu conocimiento Pero para que sepas todo No hay magia verde Blanca azul Naranja Negra La roja La más importante De tantra No 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 O sea Es impresionante El mundo mágico Es infinito Entonces si lo que tú quieres Es no sé Por ejemplo Si ya estoy hablando Lo mejor a lo tonto Si lo que tú quieres Es limpiar a la gente Y ayudarla Y salvarla Bueno pues entonces Me especializo en amuletos En protecciones En unas así Y entonces Bueno por ahí Si puedo Si yo quiero regresar A mi pareja Pues bueno entonces Empieza a ver el vudú Que el vudú Es una religión Pero empieza a ver Los amarres Empieza a ver Los endulzamientos Empieza a traer Cuestiones que tengan Que ver de pareja Pero eso tiene que ser Muy personal tuyo Y bueno Como siempre Abraham Pues nos tenemos que ir Afortunadamente Otra vez Otra vez Surge más emoción Por conocer más De este tema Así es Y bueno Sus redes sociales Chicos Muchas gracias Por haberme acompañado Por estar en esta Noche escalofriante Tenebrosa Así es que Por favor mi querido Héctor Bueno Nosotros nos encuentran En Facebook Como la sociedad De la medianoche Y en www.radiomacabro.com.mx Ahí transmitimos Las 24 horas del día Tú estás transmitiendo Todo el día Transmitimos Y hay programa Los martes A las 11 de la noche Ok Perfecto Tú mi querido Martín Y bueno Como ustedes ya lo saben Perfectamente Nos pueden localizar En Facebook Como el Círculo Espiritual Nacional Internacional De la Santa Muerte Los números telefónicos 5522 58 82 78 Y 55 423 11 897 Mi querida Gabi Mi querida Gabi Correo electrónico Gabriela Alemana Arroba hotmail.com Y celular 55 54 37 86 84 Increíble Ok Muchísimas gracias Y yo únicamente Para cerrar Para no haberlo sacado Un poquito de tono Les quiero agradecer A todos los que En esta tarde Me acompañaron Para recibir Mi doctor Honoris Causa De verdad Fue un placer Conocernos Darnos el abrazo Ahí estrecharlos Y por supuesto Que los quiero seguir viendo En estas nuevas aventuras En donde estoy Todos los miércoles 169 de Total Play Las noches del vampiro En donde los seducimos A través de esta parte De alta magia Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto Que mi querido Abraham Pues te cedo los micrófonos Muchísimas gracias Padme Y un gusto otra vez Estar aquí con ustedes Platicando de temas Increíbles Con los mejores En el ramo Así es que Yo no me sé En mis redes sociales Pero por ahí van a aparecer Por si quieren Tienen alguna pregunta Así es que Pues esto se acabó Muchísimas gracias Y nos vemos Y nos escuchamos El próximo viernes Namaste El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico